Hola, un saludo. Aquí con Mauricio García de nuevo en este espectacular curso de creación de personajes para coleccionables. Estoy muy contento porque ya he llevado un rato creando este proyecto de los X-Men y estaba que me lo enseñaba. De hecho no lo he terminado, faltan unos componentes todavía. Iba a concentrar el curso realmente en Wolverine y el Sentinela. Pero yo creo que para el proceso de cada uno es muy importante el vivir la experiencia de una escena más compleja y todo lo que ello involucra. Y también porque toda esta creación de esta escultura se vuelve como el cierre de toda la especialidad que estamos creando de creación de personajes para escultura. Quería dar un poquito de contexto de cómo lo hemos venido trabajando para que también cada uno se pueda guiar en cuál es el recorrido o el camino. Si lo que quiere hacer es personajes para coleccionables, de lo que hoy en día trabaja SciShow Collectibles o Prime 1, Iron Studios. Bueno, otros estudios que trabajan creando esculturas de superhéroes y de personajes de videojuegos. Para darles contexto les quería mostrar que lo primero que si el caso es que estás comenzando, por ejemplo, en el mundo de Cibros, pues lo recomendado es ver primero que todo esta micro carrera que llamamos nosotros, que es de personajes de 3D, de todos estos en Cibros. La idea es que creamos un componente base, llamémoslo como un comodín, en el cual se trabaja todo lo que es creación de personajes, el componente artístico. Para que luego que yo sea capaz de hacer artísticamente bien un personaje, podamos ir ya a crearlo técnicamente con los detalles técnicos de una industria. Entonces no es una pregunta que me hacen comúnmente cómo hago personajes para videojuegos. Lo primero que hay que saber hacer es personajes, es conocer los conceptos, la parte artística. Cuando ya soy capaz de hacer personajes ya lo oriento a un componente técnico que es saber el pipeline para ser un personaje enfocado a videojuegos. Ya se mirará cuál es ese pipeline o proceso para hacerlo, para qué tipo de videojuegos. Los videojuegos para móviles, para videojuegos triple A, o sea, cada uno tiene un proceso diferente en complejidad. Y es importante saber entonces que siempre hay como dos pasos. Uno es la parte artística, las bases, la que me vuelve artista. Y la segunda es el componente técnico para la industria que quiera apuntar. O sea, si yo quiero trabajar es para Disney o para Pixar, digamos en este caso que sería casi lo mismo. Tengo que aprender el arte que es este componente y luego me podré ir tranquilamente a buscar los procesos técnicos para cómo se configura la topología, es decir, la malla o la superficie del personaje, cuáles son las proporciones, bueno, varias cosas, que permiten que ese personaje funcione y sea animable y funcione en un video animado o en una película animada. Siempre es importante saber las bases y luego me elijo mi línea. Entonces ya hablamos de una línea que es videojuegos, una línea que es animación y la línea que es coleccionables, que es lo que ahorita estamos trabajando. Entonces la parte inicial es esta que dice arte para personajes 3D, básico a intermedio. En este caso, pues estoy en la plataforma QBROS, que uno encontraría qbros.co.com slash cgmakers. Ahí encontramos esta plataforma, igual este curso lo tengo disponible en múltiples plataformas, en Udemy, en ArtStation, Skillshare, en muchas plataformas. Y va a ser el mismo curso, o sea que si en cada uno, pues encontraríamos una carátula similar, aquí lo que tenemos es, todos los, digamos, es este curso de acá que tenemos, son 16 cursos. Desde cero, desde no sé manejar CBROS, entro a CBROS y empiezo a verlos. Este simplemente es la división de ese curso en módulos, como los tres grandes módulos que vi en el curso. Este es el primero que es artístico. Entonces, ¿cómo se divide este? Este tiene realmente 16 cursos. El de básico, creación de una mascota, es un primer personaje. Un arma que es un acercamiento a Hard Surface. Tres que son de anatomía de personajes cómic realista. Entonces aquí abordamos todos los músculos, todos los procesos. Luego entramos con Batman a crear desde cero, aquí lo creábamos con un personaje base, acá creamos desde una esfera, hasta crear a un Batman que se vea bien hecho anatómicamente. Y crear el traje, telas, no sé, como los guantes, botas, detalles de complejidad de la máscara, de la capa. Y finalmente ya nos embarcamos en un proyecto de hacer un tipo de personajes que se llaman Titanes, que son una complejidad diferente, un tipo de proporciones diferente, entonces hacemos a Hulk. Aquí se arranca desde la anatomía siempre, luego entramos a la armadura, luego a la pintura, y luego al final cómo posar un personaje de esos y crear un render que se vea bien para presentar a un cliente. Y luego abordamos todo el tema de anatomía para mujeres, que lo abordamos con el personaje de Silvanas, que es un personaje de Warcraft, para los que no lo conozcan, muy conocido, pero hay quienes no conocen ese tipo de videojuegos o no son gamers o cosas así. Es un personaje muy conocido y lo que hacemos es a través de ella enseñar figura femenina. Hacemos los tres mismos pasos para empezar a entender que la anatomía es la base de todo este universo de los personajes. Entonces ya después de uno haber visto todo esto, digamos está preparado para ir a ver el segundo componente del mundo de los coleccionables, que es el curso de Thanos vs. Deadpool. Aquí tenemos desde el volumen 1 hasta el volumen 8. Entonces me parece muy importante mostrarles esto, porque yo quiero ser claro en una cosa, y es que cuando estamos haciendo estos cursos y como CG Maker los está orientando, es en serio, es tomarlo como una carrera, como una pasión. Ahora, alguien dice, no, pero es que yo soy un empresario y lo quiero hacer de hobby. Está bien, pero como vamos a hacer un hobby, en serio, o sea, lo vamos a enseñar a hacer bien, cuáles son todos los procesos. Si alguien me dice, no, es que yo quiero solamente los procesos para videojuegos, va y ve ese curso. Pero si quiere hacerlo bien y hacer personajes bien para videojuegos, debería de hacer toda la parte de arte de personajes y luego toda la especialidad de videojuegos. En este caso, la especialidad de coleccionables tiene dos componentes. Uno es hacer a Thanos vs. Deadpool, en el que arrancamos desde toda la conceptualización de la escultura y los llevamos hasta el final hasta pintarlo y montarlo en plataformas. Aquí, en este caso, en el segundo módulo de esta especialidad de coleccionables, abarcamos ya el mundo de los X-Men, que es todos los cursos que vamos a hacer para finalizar esta escultura. La escultura va a tener pedestal y va a tener un pedestal complejo. De hecho, nos vamos a ir un poco, el referente va a ser XM Studios, que es uno de los estudios que he visto, de una de las empresas que he visto que crea pedestales más complejos, digamos que hace parte de su estilo el crear un pedestal muy elaborado. Lo vamos a hacer acá. A esta escultura, como la ven aquí en este momento, faltan algunos componentes y es que, por ejemplo, les voy a acercar un poco para que veamos qué es lo que queremos lograr. Por ejemplo, Psylocke, ella va a estar corriendo y va a estar cortando con este láser que ella genera, va a estar cortando el centinela desde por acá abajo. Entonces, vamos a romper al centinela. Vamos a hacer, en el caso de Titania, que en España le llaman pícara. En el caso de ella, ella va a estar atravesando el centinela de lado a lado. Entonces, lo vamos a romper desde el frente y atravesarlo y a sacar toda una cantidad de piezas por acá que estén volando en el aire, pero que luego, al imprimirlo, esas piezas no se caigan. Con el caso de Tormenta, de Storm, vamos a hacerle los rayos y luego de los rayos vamos a hacer que esos rayos quemen y rompan partes del centinela en varias áreas de esta zona. Y eso más, ya la destrucción de Wolverine acá en la cabeza, ¿cierto? Entonces, todo va a tener un nivel de detalle interesante. No vamos a detallar muchísimo un personaje. Bueno, pues a algunas personas les parece muy detallado este, pero realmente se puede ir más allá. Es casi un tema de tiempo, de dedicarle todo el tiempo a un personaje. Pero vamos a construir una escena compleja, pero me interesa porque abordamos tres personajes femeninos, tres personajes masculinos, en lo que vamos a trabajar mucha anatomía, ¿sí? Mucha anatomía. Anatomía aplicada a la mujer, anatomía aplicada al hombre, pero en diferentes poses. Entonces va a ser un ejercicio tremendamente enriquecedor y para que todo el que siga el camino hasta acá finalizará teniendo básicamente en su bagaje 12 personajes hechos desde cero. Es básicamente como un overview que quería mostrarles, como el proyecto que quiero generar. Este hace parte de un reto que yo tengo personal que invito también a que empiecen a ponerse ese tipo de metas. Y es que yo estoy creando, yo creo un reto personal que se llama Five Most Epic, que es como las cinco esculturas más épicas del planeta. Y es que me voy buscando en internet, en Instagram o lo que sea, unas esculturas que me parezca impresionante y trato de hacer algo de ese nivel. En este caso encontré una de XM Studios que es varios personajes contra un sentinela y busco hacer algo de ese nivel. Luego, ahora estoy haciendo otras esculturas que es de 23 personajes y posiblemente pronto estaré haciendo una de 50 y luego una de 100 y así. Lo que me permite eso es retarme a ir más allá de hacer cosas que otros no se enfrentarían y me permite crecer como artista de una manera más rápida también. Entonces aquí, digamos, el hecho de hacer todos estos personajes nos van a permitir enfrentarnos a complejidades como que el computador se empiece a hacer lento, cómo hago para que los personajes se puedan cargar todos en una escena y se muevan bien. En este momento yo todos los personajes que tengo acá no están todos optimizados y tenemos 18 millones de polígonos pero aún así 18 millones de polígonos para tantos personajes es poco y hay forma de llevarlo a menos y que lo podamos trabajar y manejar los recursos de nuestro computador y poder mover la escena trabajando, digamos, con cierta tranquilidad. Entonces, esto es lo que vamos a abordar pero ese es todo, esto es como, digamos, un grupo, todo un módulo que sería enfocado a una escena compleja, ¿cierto? Digamos, ya una escena enfocada 100% a impresión 3D. Entonces, todas las piezas las vamos a trabajar a que funcionen para poderlas imprimir. ¿Sí? Finalmente vamos a revisar cómo lo podemos cortar y hacer un proceso para entrega a un cliente y que luego lo puedan imprimir. Esa es como la finalidad de todo este proyecto. Entonces, nada, yo estoy muy contento estaba que me enseñaba este curso por eso, de hecho, íbamos a arrancar con una etapa que estaba terminada y yo dije, no, 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 hagámoslo todo completo. Esta escena finalizada se la entregaré a las personas que lo entregaré en el curso número 8, creo que va a ser el final. En cada curso sí voy a entregar tanto las referentes que yo utilizo como la escena que se finaliza en ese curso. Este se recibirá al final cuando lo terminemos con el pedestal y todo lo que se tenga. Me parece muy importante que entendamos que este primer curso se va a enfocar solamente a crear la maqueta. ¿Sí? Durante todo este primer volumen no vamos a tener todo esto finalizado. Esto toma tiempo y quiero que seamos conscientes de eso. toma tiempo, tiene muchos procesos y yo voy a tratar de desglosarlos todos, voy a tratar de no saltarme procesos por lo cual el curso va a terminar siendo largo. Pero pues me parece que hace parte de que lo veamos todo y podamos tener todas las herramientas para resolver toda una escultura de este tipo. Entonces este curso se va a enfocar en desarrollar la maqueta de toda esta escena y cómo presentárselo a un cliente para ir avanzando gradualmente en esas validaciones. Ojo que esto no deja de ser un proyecto en el que si yo lo trabajo como freelance un cliente me va a mandar a hacer cambios, me va a mandar a hacer ajustes y yo tengo que ser capaz de gestionar a ese cliente para que el cliente no me dé no me le sume mayor complejidad al proyecto o termine yo haciendo más trabajo del que tenía contemplado hacer. Entonces no solo nos vamos a enfocar en hacer una escultura linda sino en tener buenos procedimientos para ir trabajando con el cliente y tener un proyecto que sea agradable que no se vuelva incómodo porque el cliente me manda muchos cambios porque él no me dijo esto o aquello. Vale. Entonces sin más les doy la bienvenida a este máster de creación de coleccionables una pieza que pocos se le medirían hacer los invito a que sigan en detalle y que en el momento en que terminemos el primer personaje sigan con el segundo hasta que terminemos todas las piezas. Les garantizo que al final vamos a tener un resultado y unas habilidades bien interesantes para abordar proyectos de mucha mayor complejidad en el futuro. Nos vemos en la siguiente clase para que iniciemos con la creación de Maniquis.